Y siento un inmenso honor el poder concretar esta actividad en el marco de los 150 años del aniversario de la Policía de San Juan. Y principalmente destacar el convenio firmado oportunamente por el Gobierno de la provincia con la Universidad Nacional de San Juan, a través de lo cual nos posibilita realizar esta actividad. Actividad que no hubiese podido concretarse si no es por la predisposición que ha puesto de manifiesto la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes a través de la decana y en ella a todos los profesionales que involucra el trabajo historiográfico que se va a realizar y se está realizando con antecedentes que denotan la historia de la Policía de San Juan en esta comunidad sanjuanina. Es una jornada que se hace por un acta que se firmó en noviembre del año pasado donde a través de la institución policial se abren los archivos de la policía para que nuestros estudiantes de la Facultad de Licenciatura en Historia que hacen sus trabajos de investigación en el Instituto de Historia Regional puedan acceder a ellos y utilizarlos como fuente histórica. Este año lo hablamos nuevamente con el Jefe de Policía, con el Ministro de Gobierno y nos dijo que podíamos armar una jornada y bueno, seguimos haciendo gestiones e invitamos al señor vicegobernador quien va a abrir y va a dar la primera conferencia. El cierre lo hace el gobernador esta tarde y debemos decir que para nosotros es muy importante desde el conocimiento histórico. La fuerza fue creada en 1869, por eso creo que a los 150 años merece que hagamos un reconocimiento más que nada a la participación en estos primeros años de creación. Es decir, este es el objetivo, nosotros no tomamos ni la historia contemporánea, estamos hablando, o sea, contemporánea tan reciente. Estamos hablando desde su creación, 1869, y cómo se va organizando, ¿no es cierto?, esta institución a lo largo del tiempo. Digamos, una de las actividades enmarcadas en este festejo, digamos, es esta jornada, pero lo importante tiene que ver más con lo que pasó por noviembre, que fue la apertura o el acceso a los archivos de la policía por parte de la Facultad de Filosofía, del Instituto de Historia Regional, y a partir de ahí empiezan a surgir muchas cosas. Y qué mejor que conocer la historia de la policía para entenderla mejor, para reconocerla, para entender el presente y, indudablemente, para saber cómo proceder hacia el futuro. Me parece que esas cosas nos ayudan a crecer, así que sí, creo que es muy importante también para la universidad estar en este tipo de actividades también.